Música 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 Mi amor, donde queda la India Mi amor, la India Catalina La India Catalina queda por allá Mi amor, yo estoy perdido, no conozco la India Si quieres yo te puedo llevar Pero me encantaría que te quedaras un rato más Mi amor, te veo algo que no se, nunca había visto Mi amor, tu sabes que a mí me gusta los labios Te encantan mis labios A mí me fascinan también Porque con ellos puedo hacer muchas magias ¿A lo serio? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy la reina Yo me llamo de gran humor Ayayay Ayayay es lo que yo te voy a hacer sentir a ti, ¿oíste? Claro, y así como tú me estás poniendo a mí ahora mismo Ya te dije Yo soy Ebe, el mejor ¿Estás seguro que eres el mejor? Aro mami Me encanta ese palo que tienes ahí Tú sabes que Ebe Ay que le hago me tienes, me tienes pero mejor dicho Él es bonita mi amor ¿Usted quiere sentar al lado mío? Aro mi amor Seguro Sí mi amor, ven acá Ven acá Ven acá Uy, Dios mío Y todo eso es tuyo Me encanta ese palo de coco mi amor Me fascina ¿A lo serio? A lo serio Lo que tú quieras Ah, y la dirección que estás buscando, ¿qué? La india que está bien, no le queda ¿Queda allá ven? ¿A dónde? Allá Allá, a lo serio A lo serio En serio Pero ven acá No ven acá No ven acá Quiero tenerte aquí Quiero ver ese palo de coco que tienes ahí grandote Ah, a lo serio Yo tengo aquí una maceta Para que lo siembres Tú sabías que los cocañas así chiquiticos Tienen con los mejores gustos Yo sé que esos chiquiticos así como tú tienen un palo de coco gigante Como ese que está Pero tú sabes que los chiquitos los tienen las mujeres grandes Sí Así como a mí A mí me gustan los chiquiticos porque sé que los tienen bien grandes A lo serio A lo serio Me tienes mal Me tienes mal Me tienes mal Te voy a decirte una cosa No, a lo serio No, a lo serio Yo sé que nos vamos para allá Me vas a aceptar ahí por aquí hay algo Por aquí hay... Vamos y nos para allá 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 Pero ven acá Quiero disfrutar otro ratico ahí ese Vamos a ver Y después yo te llevo para la dirección esa Vamos Pero ven acá Pero ven acá Pero cuál es tu rapidez, calma Dejame lo que me estás provocando Yo te estoy provocando Claro Yo simplemente te estoy diciendo lo que tú tienes ahí ¿Cómo? Lo que tú me estás haciendo sentir a mí ¿Cómo así? Ven acá te voy Vamos ¿Me quieres? Estás como sudadito que tienes La que es Cuando te digo Estás sudando Tú sabes cara de casa Cuando yo veo una mujer a eso Me tienen que tocar los hijos Cuando yo veo una mujer grande 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 En la mujer grande Cuando yo veo una mujer grande